En el video de hoy vamos a abrir todos estos regalos Los de los Reyes Magos Y si queréis saber que hay aquí Porque va a ser el primer día de abril ¡Comenzamos! ¡Dentro y yo! Vamos a ver, tampoco se sabe Sí, es el libro, miren chicos Es el libro de la vida mágica ¿Tú lo has pedido? Sí, ya voy a ver Miren chicos, esta es Isadam Este es su manejo pinky que siempre lo he tenido de pequeña Y esta es su hermanita Es su hermano Creo que su hermano Y creo que por acá puede salir Bueno chicos, ahora quiero abrir este que lo tenga más arriba del mío Vale El grande y el último, vale Pero yo creo que ya sé que puede ser ¿Se lo tiro? Sí, lo digo Soy buena y yo creo que es eso no se yo pero a lo mejor yo creo que es eso no se puede abrir ahora, ahora como un como un wow que chulo es como como se llama miren es esto que no me sale el nombre lo voy a sacar para que lo vean vale ahora me ha venido el nombre esto es un árbol en las palettes porque yo tenía el es aquí está el es vamos a ver bien que vamos acá podemos ir a mi que gran son y es rosa vamos a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo para sacar de bien vamos a abrirlo es de lápiz es 36 o sea son con el lápiz es vale miren hay azul rosa rojo naranja y bueno pues hay muchos veis que son super chulos que guay a ver que chulo acá se me ha quitado la paro miren que bueno chicos ahora no sé por abrir esto entre este y este porque el grande lo que voy a ver en el fin yo creo que voy a abrir este que a mi interesa mucho que puede ser y por este y por este vale el grande estoy segura que es la monica de espada porque que va esto lo siento esto lo siento esto lo siento y lo quería decir pero nunca lo quería decir son como unas cosas distintas acá una máquina super chula que a mi me encanta y saben cuánto lo soñado saben cuánto lo pedí de muchachos 4 veces o sea una de los 6 magos otra en papá noel otra en los reyes magos y otra en papá noel ya lo soñado 2 años y lo pedí 4 veces 2 veces con papá noel y 2 veces en lo que llamamos y ya esta es la tercera vez que lo pido y bueno pues me encanta y bueno me encanta y yo siempre necesito uno de estos cada uno tiene su fila hay y por qué te gusta tanto eso pues porque yo siempre he querido tener una cinta propia cintas propias y cuando lo vi me encantó me enamoré y bueno me encanta y bueno estaba ya pensando que creía que iba a hacer esto porque ya he pedido dos años niñito pues niñito bonito y bueno ahora vamos a abrir este no sé pero ustedes te dicen chicos guapo una de la lila o la rosa y me trajeron la lila porque es mi color favorito con las flores le voy a trenzar el pelo si se lo voy a trenzar y niñen que unido su pelo me encanta y niñen sus zapatitos que lindos son me encanta y con su esto que me encanta que es como una princesa es como una princesa solo le falta la corona que guapa me encanta voy a dar a mi coneja así está muy bonita que guapa está muy sola ahora voy a poner el patín a ver conmigo sabes que me encanta es la muñeca de fa esto es segurísimo a ver vamos a ver no se sabe si es la muñeca de fa ah la muñeca de fa está bien ¿cuál es? es la muñeca de mi de peluquería porque si no venía la muñeca de fa pues que me diera la muñeca de peluquería y es esta a verla también está bien a mi también me encantó porque parecía también una muñeca de fa que chile lo siguiente vamos a ponerla acá bueno ahora que podemos abrir de estos voy a abrir este voy a abrir este para antes que no sé que puedo hacer ustedes que creéis que puede ser muy bonita ay que bonito esto que es duro que guay o sea tiene su chaquetita con su pantalón veis tiene sus looks veis tiene este con la mochila super ronda peludita bueno también este pantalón con esto brillante como la chaqueta para que le pegue y la chaqueta así brillante como para ella una discoteca bueno chicos ahora vamos a abrir uno de estos vale pues vamos a abrir este vale este a ver que hay yo creo que es un pintaguña que yo pedí vale yo creo que es eso vamos a hacer para todo un vídeo vale la muñeca abriéndola pero vamos a cambiarla vale la única es para que tiene muchas cosas muchas cosas se lo he juntado unos chicos muy chulos son navideños también con el santa veis chulos ahora voy a salir este que puede ser verdad que coincida es el libro de las ratitas miren que chulo está muy fuerte me trajeron dos libros de las miradoras que hay y este y las cartas que están super chulos también lo mismo vamos a poner chicos que os parece si lo ponemos con la muñeca si ahí queda muy bien vale ahora vamos a abrir este vale venga está muy bueno ahora ahora no voy a hacer mal lo voy a abrir así vale ay ay bueno chicos voy a seguir abriéndolo a ver es que de verdad es muy difícil bueno ya abrimos todavía que es una abriéndolo que es guay chicos es como un maletín como los lápices pero así miren que rico es así son marcadores pero de la misma marca que también los pedí miren que chulo que puede ser a ver ustedes que creen es que me encantó es que me encantó chico voy a hacerlo así porque es que me encantó ¿vale? como los pedo como los pedo es que me encantó como los pedo con los pedo con los pedo con los pedo con los pedo quiero ser y uno grande trobo vamos a verlo vale lo voy a llevar al baile miren acá están vamos a verlo huele super bien chicos ahora vamos a probar el grande y el versículo los dos huelen perfectos miren tres y eso me marca muy chulo miren chicos que chulo lo voy a llevar al baile me encanta lo voy a llevar al baile ahora vamos a abrir este verde ustedes que creéis poned en los comentarios que es baile lo abrimos ya de una vez es un maquillaje miren que chulo vamos a abrirlo vale y nos vamos vamos a enseñarlo miren es una carpetita bueno chicos ahora vamos a abrirlo ay quisiera quisiera wow miren que chulo me voy a pintar los labios me voy a pintar los chicos que no puedo un plástico un plástico un plástico un plástico adyais plástico ahora sí que me puedo pintar los ojos esto tiene otro otro en esto y 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 cuando empezó que chulo chicos que chulo esta miren os voy a pintar vale y chicos les voy a enseñar una cosa pero rápido miren chicos miren veis este pues no es transparente miren es rojo miren me voy a maquillar y 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 qué guapa chicos me encantó este regalo y más esto ahora vamos a abrir el último que pena chicos con lo que nos estábamos divirtiendo bueno bueno chicos y al final el último regalo con lo que nos estábamos pasando bien bueno pero hay que disfrutarlo mejor me voy para arriba a mi habitación para disfrutar con todos mis regalos jugar con con todos o sea con todo voy a disfrutarlo adiós adiós pegadina de valeria es si que si y 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